Mariela. Cinco minutitos ya vengo, ¿eh? ¿Qué haces? Debe ser importante para que te gastes lo que sale de un taxi hasta acá, ¿no? Sí, es importante. ¿Casa? Bueno. Es un poco loco lo que te voy a preguntar, pero... ¿Vos sabés si mi mamá estaba con alguien antes de que papá muriera? ¿Cómo con alguien? Sí, con alguien, porque... Creo que Malena no es hija de papá, no estoy segura, pero por eso vine a verte. Ay, ¿por qué yo voy a saber eso? No sé, pensé que podría saber, por eso vine. No, el taxi fue plata tirada, no sé nada. ¿Y nunca oíste nada? No, te dije que no. ¿Y papá nunca te comentó nada? ¿No te acordás de eso? A ver, Susi, vos el significado de la palabra no lo tenés más o menos presente. No es no. Y yo también era chica cuando murió papá, así que me iba a comentar eso. Está bien. ¿Algo más? No. Lástima que Nacho dudarme, porque si no hubieras visto a tu sobrino. Dale, vas a estar un montón de espera, está ahí el taxi. Va. Espera. ¿Qué pasa? ¿Te olvidás algo? ¿Vos sabés algo? Claro que sabés. Nos vamos a pasar así todo el día, Susi, que sé, que no sé. Pero si de verdad lo supieras estaría muerta de curiosidad y que no me hayas preguntado nada es raro en vos. Bueno, a lo mejor sé y no tengo ganas de decírtelo. ¿Por qué no me lo dirías? ¿Por qué? Porque no tengo ganas de comentarlo con vos, de charlarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué te tengo que contestar todo? Porque sos mi hermana. ¿Vos pensás que eso te da derecho a algo? Te lo estoy pidiendo, por favor. ¿Qué querés? Ya te dije. No, no, Susi, ¿qué querés? Mirá, yo no soy un genio ni mucho menos, pero sé que si uno tiene una pregunta complicada para hacer, tiene que saber si está en condiciones de bancarse la respuesta. ¿Estás en condiciones de bancarte la respuesta? ¿Sí? Bueno, vení. Vení, sentate. ¿Querés hacerme de vuelta la pregunta? Pensá bien qué es lo que querés saber antes de preguntar, ¿eh? Si sabes algo, quiero que me lo digas. ¿Qué? ¿Sabés qué? Cuando yo me enteré que tenía una hermana de mi misma edad, me puse muy contenta. Era como un cuento para mí. No se me imaginaba que íbamos a jugar juntas, que nos íbamos a prestar las muñecas, que... Me imaginaba también que eras igual a mí. Mirá, yo no sé si... Si el padre de Malena es otro, no... Pero hay otra cosa que sí sé. Papá se suicidó. ¿Qué? Lo que habís. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que se suicidó? ¿Me preguntaste qué sabía yo? Bueno, eso sé. Papá murió de... ¿De? De un infarto, era muy joven, murió de un infarto. ¿Quién nos dijo eso? No sé, éramos chicas. ¿Qué nos iban a estar dando de traje? No, éramos chicas. ¿Y después? ¿Por qué no preguntamos después? No sé, porque estaba muerto. ¿Qué había que saber? ¿Qué teníamos que sospechar? ¿Cómo sabés que papá se suicidó? ¿Cómo...? ¿Por qué me decís esto? ¿Quién te lo contó? Nadie. ¿Y entonces cómo estás segura de que papá se suicidó? Que yo vi cuando lo hizo. A ustedes ese fin de semana se las había llevado Horacio no sé adónde. Mi vieja estaba enferma y papá me llevó a la casa de ustedes. Era la primera vez que yo estaba ahí. Alfredo. Alfredo, ¿qué hiciste? Pero... ¡Ay, Dios mío! Por favor. Atenete. Apretate acá. Por favor, tenete... ¡tenete así! ¿Sí? ¿Hola? Sí, urgente. Por favor, vengan urgente. Hay un suicidio. Se está desagrando. Por favor. Y bueno, a mí no me vieron. Claro que pasó muchísimo tiempo, ¿no? Hasta que yo pude asociar eso. Eso que vi con la muerte de papá porque... Claro, yo no podía entender cómo él... Cómo él era capaz de... De dejarme, ¿no? Cómo me hacía eso a mí. Yo era... Yo era chiquita. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque era una nena. Yo también era una nena. Tenía 11 años. Todo el mundo pensaba que se iba a morir todo de un infarto. Y... ¿Qué me iba a creer, no? ¿No? Qué mierda, ¿no? ¿Qué? Saber. Ahora vos también sabés, ¿viste? ¿Y qué se hace con eso? No sé. A lo mejor ahora que Gloria está muerta importa menos. Qué sé yo. La verdad no tengo idea cómo vive la gente que no tiene secretos. No sé qué decir. Cualquier cosa que digas vas a quedar como una idiota. Hola, tía. Hola, Nacho. ¿Qué le pasa? ¿Ya está borracha? ¿O se deprimió porque no florecí el ciruelo? Salí de mi vista. Eh, bueno. ¿Qué pasa? ¿Estás rebelde hoy? ¡Ay, tomatela, pendejo de mierda! ¡Rajá de acá! ¡Rajá! Y vos también, Susana. Anda, anda. Por favor, que yo quiero estar sola. Y no pienses que porque tuvimos toda esta conversación, ahora somos amigas. Porque la verdad... Yo nunca voy a poder ser amiga de ustedes. No... Para mí siempre hubiera sido mejor que no hubieran nacido. No... No. ¡No! Gracias.